A todos los amigos escapados por el mundo le queremos dar una mala noticia lamentablemente nuestro amigo Marcio el cual nos hizo mantenimiento en el video anterior de nuestra moto cambiando el aceite y arreglándole las pastillas tuvo un accidente en su moto y falleció hace pocos días nos dieron esa muy mala noticia y para nosotros pues la verdad nos tiene muy llenos de tristeza porque el poco tiempo que compartimos con Marcio la verdad nos dimos cuenta que era muy bella persona un personaje la verdad, lástima Dios quiera que lo tenga en su santa gloria Bueno, hoy nos encontramos en el parque eólico de Canoa Quebrada ahí lo pueden ver, ya llevamos como 10 kilómetros solo viendo el parque eólico al fondo, al fondo, ustedes pueden verlas y hacia atrás también se aprecia muy grande el parque eólico como les decía ya llevo como 10 kilómetros andando y por todo lado se ve eso y hacia el frente, hacia donde vamos también se ven más ya se pueden apreciar en el día de hoy hemos llegado a Canoa Quebrada que queda a 386 kilómetros retirado de natal ya hemos avanzado estos kilómetros hacia el norte de Brasil y ahora estamos a 167 kilómetros de fortaleza ya más cerca de nuestro sitio para embarcarnos por el río Amazonas Luego de estar en natal continuamos nuestra ruta por todo el norte donde descubrimos otras hermosas playas en Canoa Quebrada en el estado de Ceará es un pueblo que se encuentra enclavado sobre acantilados de arena roja y tiene su fama de paraíso hippie Canoa Quebrada se puede recorrer caminando o en buggy además para ir a ver la puesta de sol desde las dunas un plan que es muy concurrido por las personas del lugar y los turistas Canoa Quebrada 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 Después de un largo tiempo de recorrer y solo ver el parque eólico, hemos llegado al final de este en la iglesia que queda frente a la playa de Canoa Quebrada. Aquí ya encontramos nuestro hotel y nos encontramos ya descansando de los kilómetros de hoy, esperando que llegue un buggy para llevarnos a recorrer las dunas y ver la puesta de sol, que es lo que se hace acá en este pueblo. Esta es una de las playas que más nos encantó por sus grandes acantilados rojizos que hacen más llamativas estas playas, al igual que sus grandes dunas blancas. Este símbolo de la luna con una estrella esculpida en los acantilados brindan un encanto especial y hacen que Canoa Quebrada tenga como su marca muy original en cualquier lugar. Como seguimos hacia el norte rumbo a Belén para tomar el barco que nos llevaría por el río Amazonas, pasamos a Jericuacuara, desde donde nos recomendaron ir a visitar Barreriñas y llegar al Parque Nacional Lenois Marañense. Hoy nos encontramos en la ciudad de Barreriñas. Barreriñas. Estamos acá en el puerto, en el río, el río, bueno, el nombre se los quedo oyendo porque es un nombre todo raro ahí. Igual, en el río, acá es donde salen todas las embarcaciones a hacer los paseos diarios por el río y van a hartas playas para tomar el sol. Nosotros el día de hoy tomamos el paseo para por la tarde para hacer la puesta de sol, pero no lo vamos a hacer en barco sino en carro, ya que igual vamos a llegar a Belén y vamos a durar como 15 días en una lancha, en un barco, entonces para que tomar desde ahora el barco. Ahí pueden apreciar la ciudad de Barreriñas, el río, atrás mío están ya las dunas de arena. Acá las pueden ver, las dunas de arena. Y se hace la playa también acá, la playa para poder uno nadar. Barreriñas es un municipio brasileño del estado de Marañao, es conocido por ser la puerta de entrada para el Parque Lenois Marañense, que es un área de dunas de arena blanca, lagos y lagunas, conocido también como el desierto brasileño. Bueno, ahora nos encontramos acá ya abordando los carros que son los que nos transportan a nosotros en el tour de ahora por las dunas y el parque. Por el Parque Marañense. Son camionetas, toyotas con puestos en la parte de atrás y ahí vamos todos los pasajeros. Vamos para el Parque Marañense a ver la puesta del sol. Tiene nuestra guía. ¡Germaine de dar alacio! ¡Germaine de dar alrafante! ¡Selón y los paseos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a subir. Pero está muy duro esto. Ahí pueden apreciar la subida. Está duro. Está duro la subida a la montaña. Ya pueden apreciar. Cuánto hemos subido. Abajo los carros. Ay. 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 dan ganas de salirse. Las lluvias contribuyen al control de la humedad y a la formación de los lagos. Entre diciembre, enero y finales de febrero, la mayoría de las lagunas se secan por la transición de la estación lluviosa y seca. El parque se encuentra en la costa noreste del estado de Marañado. Tiene un perímetro de 270 kilómetros, unas 90.000 hectáreas de dunas y lagunas de agua dulce. Llegué al lago yo por unas ganas de irme a meter, la cosa más berraca, así que ¡me voy! Bueno, ahí lo pueden ver, ahora sí ya me metí. Deliciosa esta agua. Está súper, súper bacana. ¡Qué chiquita! La verdad valió la pena el paseo hasta acá. Las dunas y los lagos que se hacen súper hermosos. De todos, de todo el viaje por Sudamérica que hemos hecho, los cuatro lugares que más me han gustado y que me han dejado sin palabras es uno. El lago Tititaca, el que queda entre Perú y Bolivia. Estando uno allá queda sin palabras, se transporta a uno como si estuviera uno en otro mundo. La verdad, la paz que se siente. No, es una cosa que la verdad no sé cómo expresarlo. El segundo lugar que me ha llamado la atención es el Salar de Uyuni en Bolivia. Los atardeceres o los amaneceres en el Salar. Bueno, también en cualquier hora del día, pero los atardeceres y los amaneceres es una cosa del otro mundo, la verdad. Me he quedado sin palabras cómo explicar lo que se siente estando uno en ese lugar. La tercera cosa que me ha gustado más de Sudamérica son las cataratas de Iguazú. Estando dentro de las cataratas, viendo toda esa agua que cae, el ruido que hacen las cataratas, lo transportan a uno también a otro mundo. También me quedo, o sea, no tengo palabras cómo explicar lo que se siente allá. Pero ahora, estando acá en este desierto blanco en Brasil, la verdad, yo creo que esto acaba de pagar el paseo que estamos dando. Es muy bonito. No tengo palabras en cómo explicar lo que se siente, pero la verdad, conociendo este sitio o estos cuatro sitios quedo muy contento de toda la Vuelta de Sudamérica. No sé que nos espere más adelante, que otros sitios hayan así de bonitos como este para conocer, pero les recomiendo a todos, a todos los escapados, estos cuatro sitios, bueno, especiales de Sudamérica. Bueno, señores, ahora sí pueden apreciar la puesta del sol. Estamos justo en la cumbre de la montaña de la montaña, donde llegamos ahora. Cuando la primera vez que llegue, llegamos a Gestaltos. Está aquí, donde pueden apreciar a toda la gente, que viene a ver la puesta del sol. Mucha, mucha gente. Pueden ver la puesta del sol. No. No. No, no. 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 Gracias. ...mágico, impactante, hermoso, mágico, surreal, porque uno lo admira y no cree que sea real. La arena, a pesar del sol, no quema como en el resto de desiertos que hemos visitado, sino que por el contrario es muy fresca. Uno de los momentos más esperados del paseo es ser testigo de la puesta de sol en el interior de este gran desierto que parece un sueño total. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá hayan disfrutado de este bello recorrido que compartimos en este capítulo y continúen viéndonos y siguiendo nuestras redes de Facebook, Instagram y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!